Objetivo San Rafael. En la mañana del lunes, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, junto a miembros de su gabinete, visitaron San Rafael con una nutrida agenda. Primero, se dirigió a Cuadrovenegas, donde dejó inaugurado el destacamento policial, que fue remodelado en su totalidad. Allí, conversó con autoridades de la fuerza, hizo un recorrido por las nuevas instalaciones y observó las nuevas prestaciones con las que contará la comisaría. Luego, el mandatario se trasladó junto a su comitiva a Cuadro Nacional, donde se firmó el convenio con AISAM para la puesta en marcha de la planta de tratamiento cloacal, allí situada, y que le va a permitir a 15.000 familias de San Rafael conectarse a la red. Deberíamos haberla visto funcionando en el 2013, pero bueno, el problema de la mala administración generó estas cosas, que esto estuviera parado durante 5 años, cuando era una obra que debía terminar sin un año. Nosotros la reactivamos, estaba al 20% el año pasado, y hoy la estamos poniendo en funcionamiento, y se está haciendo cargo, como habrán visto en la firma del convenio, por AISAM, es decir, que ya está dispuesta al servicio de todos los vecinos de San Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!